Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Las últimas horas han sido muy polémicas. Tras publicar la Mamaos un vídeo en el que desenmascara a su hija Kenya Oz, ha habido muchas reacciones y ahora mismo podrían haber reaccionado a este vídeo Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Os voy a poner en situación. Hace unas horas, la Mamaos hacía un vídeo en el que exponía a su hija Kenya Oz y decía que no estaba diciendo la verdad, que no se había comportado bien con ella e incluso luego, después de hacer el vídeo, ha hecho otros directos en los que asegura que Kenya está siendo manipulada por alguien, deja caer que esa persona podría ser por su pareja y que para lograr el apoyo de periodistas, de youtubers, de gente del universo del chisme, podría haber pagado a gente como por ejemplo a Maurg 1 para que la apoyen. Esto sembró una gran duda, porque claro, Kenya ha pagado solamente en esta ocasión a gente del mundo del chisme para que la apoyen frente a su madre o podría haber estado pagando a gente del universo del chisme durante mucho tiempo para que la defiendan a ella. Por ejemplo, en su guerra con Kimberly y Juan de Dios Pantoja. Las palabras de la Mamaos han generado una polémica muy grande. Kenya, por el momento, no ha contestado, se ha centrado en sacar su nuevo tema, pero los que podrían haber contestado son Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Juan de Dios hace unas horas, después de que la Mamaos publicase este vídeo y que se liase parda con todo este tema de que Kenya podría haber pagado dinero a gente del universo del chisme para que la defiendan y critiquen a sus adversarios, Juan de Dios publicó este tuit en el que dice que las palabras dicen lo que pretendes ser y que tus acciones dicen lo que realmente eres. Quiere decir con esto, Juan de Dios, que Kenya cuando da la cara en cámara diciendo no, no quiero polémicas, no quiero nada, no quiero no sé qué, realmente ahí solamente está siendo lo que pretende ser, pero luego sus acciones, véase que, imaginaros, que haya pagado a alguien del universo del chisme para que la defienda o que Zorrito, youtubero, ataque al team Jukilop, luego eso realmente dice lo que realmente es ella, porque recordemos que Zorrito es amigo de Kenya, así como ya os he enseñado en otro vídeo, él dice que muchas de las cosas que publica en su Twitter están consensuadas con Kenya, por lo que también los ataques al team Jukilop están consensuados con ella y luego ella dando la cara dice otras cosas. Después de publicar este tuit, Juan de Dios Pantoja parece que ha habido reacción por parte del team de Kenya porque Zorrito, youtubero, ha atacado de una manera muy dura a Juan de Dios Pantoja y a Kima, exponiendo una fotografía de ellos dos juntos en la que se dan un besito en la boca. ¿Cuántas veces hemos visto darse un pico a un padre y a un hijo, a una madre y a un hijo, hija, todo? Pues Zorrito parece que no está cómodo con esta fotografía y ataca a Juan de Dios y a Kima diciendo que esto no es normal y que a ver cuando cesan este tipo de besos. Fíjate, si tan incómodo le ponen este tipo de besos podría haber elegido la fotografía de cualquier otro influencer que cuelga esta foto, ya que hay millones de influencers que cuelgan este tipo de fotos, pero no, ha elegido a Juan de Dios Pantoja. Será una manera de reaccionar, de atacarle tras ese tuit Por otro lado, Kimberly Loaiza ha publicado este otro tuit en el que dice que al final el tiempo provoca que la verdad salga a la luz. Es un tuit muy polémico porque, vale, de primera, si lo leemos así sin más, podríamos interpretar que está queriendo decir que al final el tiempo ha desenmascarado a Kenya Oz y que el tiempo ha provocado que, ahora que la mamá Oz está desenmascarando a su hija, se vea realmente la cara de Kenya. Sin embargo, por lo que yo he puesto es porque Kimberly en realidad no ha escrito este tuit dirigido a Kenya Oz, sino que es un tuit en el que avanza su nueva canción Apaga la Luz. Pero que es verdad que hay algunos que le han dado este doble sentido, pero que en realidad Kimberly se está desenmarcando de todo esto y en realidad lo único que es un avance a su canción Apaga la Luz. De hecho, Juan de Dios, cuando algunas personas han preguntado si este tuit era por Kenya o por Apaga la Luz, ha dado like a aquellos tuits que dicen que este tuit de Kimberly Loaiza va por su próximo estreno Apaga la Luz. Así que chicos y chicas, ¿vosotros qué creéis? ¿Que este tuit tiene una doble intención? ¿Podría estar dirigiendo un mensajito a Kenya Oz o realmente está hablando de su canción Apaga la Luz? Me gustaría saber vuestra opinión. Madre mía, lo que ha ocurrido en las últimas horas y todo de más justo cuando Kenya ha sacado canción. Así que esto le va a venir genial a su videoclip, que por cierto, la canción de Kenya Oz está muy bien, todo hay que decirlo. Chicos y chicas, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto y quiero deciros algo más. Hay un hermano de Kimberly Loaiza, fake en las redes sociales, que está haciendo cosas muy chungas. Pero eso os lo cuento en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Dadle al like si os ha gustado, te salseo y suscribíos para más.